El Alilal se consagró campeón de la Supercopa de Arabia tras golear 4x1 al Itihad de Karim Benzema. Pero la noticia que está dando la vuelta al mundo es sin duda lo nunca antes visto, el cara a cara de un jugador del Itihad con un aficionado. Un hincha que estaba muy enojado por haber perdido en la final cruzaba insultos con Handalab, el jugador se le acercaba a reclamarle y le lanzó el agua que tenía en una botella. El aficionado no se quedó con las ganas y no se sabe de dónde, pero sacó un látigo con el que empezó a querer golpear al futbolista. El aficionado y el jugador eran neutralizados, sin duda una bizarra imagen nunca antes vista que nos deja el fútbol saudí. Y hablando de imágenes bizarras, otro que protagonizó un momento incómodo fue Jordi Alba en la eliminación del Inter de Miami en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El jugador fue expulsado y tenía que irse a las duchas, sin embargo este se quedaba en la entrada al vestuario. Le pedían que abandone el campo pero Alba se negaba diciendo que no se va a ir y que le hagan como quiera. El mal perder de Alba ha quedado en evidencia en este video aficionado. El alba no se convirtió en verschiedenen medios de comunicación y en conservación de comunicación. le paganyol sea padre del� Eggman y en seguro de losagna índrome ¡suscríbete y el restaurante índole al golpe de macha grace con la alcaldía. Fue queerenciario como como Ad loud y él. Él me está afectando a la luna de niños así, inclusive y éstima queabras аки Ella verde ab cholera esembro secundinario que acPassalia vieja. Además, fue precisamente abatto scriptures para la clase del documento.